Hola que tal amigos, estamos aquí en DC News Barbe Show con nuestra amiga Vanessa. Vanessa por favor platicanos que servicios cuenta este hermoso lugar. Ok, en DC News Barbe Show te encontrarán con que es corte para mamas, para caballeros, para niños. Incluso ahorita le preguntamos los que son los permanentes para los caballeros. Hacemos trenzas, el corte también puede ser barba, cejas, adelantamas. Igual estamos presentando lo que son peinados, maquillajes, diseño de cejas. Te encontramos también lo que son tintes fantásticos. Y ahorita tenemos un nuevo proyecto que es peinados para diferentes tipos de ocasiones. Nos encontramos en Armenta y López 1021. Y nos pueden encontrar en redes sociales también como en Instagram, piscinios barra show, punto com. Amiga Vanessa, tengo una duda. Por ejemplo, ¿el horario de este? El horario que manejamos es de 10 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente. Igual si quieren agendar alguna cita más tarde nos pueden contactar y ya damos el espacio. ¿Qué teléfono es? Tenemos el número telefónico que sería 951-577-9552. Muchísimas gracias, amigas. Ya saben, amigos, pueden venir. Aquí estamos ubicados en Armenta y López número 1021. Súper fácil de llegar en, súper bonito lugar. Y recuerden mencionar que lo vieron en máxima velocidad para que les apliquen su descuento. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.